En un tema relacionado, el director de la PNC consideró necesario que diferentes instituciones intervengan en comunidades donde se han registrado desplazamientos forzados por las pandillas. Howard Cotto reiteró que la policía hace su parte y está obteniendo buenos resultados, pero cree que se debe hacer mucho más. Podemos estar preparados para recibir a una persona o una familia que abandona su lugar de vida. Pero, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar los retos que significan que esas personas puedan regresar a ese lugar? Porque la pregunta entonces es, si estamos preparados para atender a quien abandona su vivienda, ¿lo vamos a hacer de forma permanente? Aseguró que la mayoría de estos hechos se han generado en zonas donde opera una de las principales estructuras criminales.